El próximo destino de nuestra ruta por Asia fue Bali, en Indonesia. Cogimos un Uber que nos llevó desde nuestro hotel en Kuala Lumpur hasta el aeropuerto. Llegamos a la terminal principal, desde la que salen los vuelos internacionales, pero nosotros debíamos ir a la terminal 2, desde donde salen los vuelos de bajo coste. Compramos nuestros vuelos con la compañía de bajo coste Malasia, AirAsia, que vuela a diferentes países asiáticos, con un equivalente a Vueling en España operando en Europa. Al llegar a la terminal principal tuvimos que coger un tren lanzadera que nos llevó hasta la terminal 2. Este tren no era gratuito como en la mayoría de aeropuertos, aunque tenía un precio muy bajo de 3,60 ringgit, que son unos 73 céntimos. El aeropuerto de Kuala Lumpur está a 50 kilómetros de la capital y fue inaugurado en 1998, el año que también se inauguraron las Torres Petrolas. Es moderno, está limpio y tiene muchos servicios, sobre todo una gran variedad de sitios para comer. Además, tiene wifi gratuito que puedes conseguirlo tan solo registrándote. En algunos años ha sido de los mejores aeropuertos del mundo. El vuelo tuvo una duración de 3 horas y el avión, un Airbus A320, era moderno y estaba limpio, aunque el espacio era limitado, como en la mayoría de vuelos de bajo coste. No ofrecían comida ni bebida gratuita tampoco. Como el aeropuerto está situado en medio de una gran selva, las vistas al despegar son muy bonitas, con miles y miles de palmeras y vegetación. Durante el vuelo nos repartieron el formulario de inmigración de Indonesia, que se debe entregar en el control de pasaporte a la llegada a Bali. No en todos los países reclaman este formulario, pero sí es bastante común, por lo que es importante que siempre lleves a mano tus datos personales, el hotel donde vas a alojarte, etc. Cuando llegamos al aeropuerto de Bali nos estaba esperando una persona de la compañía con la que habíamos alquilado el coche y después de hacer los trámites del alquiler nos dirigimos a nuestro hotel, que estaba cerca del aeropuerto.